... Para dar comienzo a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con una campaña en lucha por nuestros derechos. Un eslogan que hace referencia a la lucha de los derechos de las mujeres a lo largo de la historia y también la lucha continuada que seguimos teniendo en las mujeres por defender el hecho de ser mujeres y de seguir manteniendo y logrando cada uno de nuestros derechos como seres humanos. Hoy presentamos un amplio abanico de actividades, un amplio abanico que viene con una programación que viene conjugada con el Consejo Local de las Mujeres. Estas 17 entidades que participan dentro del Consejo Local de las Mujeres y que han propuesto diferentes actividades a lo largo de todo el mes de marzo. Desde la Concejalía de Igualdad hemos realizado, hemos planificado hasta 11 actividades que tendrán lugar durante todo el mes de marzo. Son actividades como a partir del día 7 de marzo, donde se realizará un programa de radio en el Instituto de Secundaria Reyes de España. El 8 de marzo se realizarán… Desde el 8 de marzo hasta el 15 de marzo se realizarán cuentacuentos con los centros educativos de nuestra localidad y tendrá lugar en la biblioteca municipal de nuestro ayuntamiento. El 8 de marzo también se realizará el pleno institucional, donde participarán también centros educativos. El mismo 8 de marzo se realizará también una marcha reivindicativa que tendrá lugar desde el salón de pleno del ayuntamiento hasta la plaza del ayuntamiento. Ese mismo 8 de marzo también se hará una inauguración de una exposición de puzzle de papel que estará expuesta todo el mes de marzo en el patio de cristales del ayuntamiento de Linares. El mismo 8 de marzo se hará una exposición de cuadros interactivos en la vía pública, en nuestro pasaje de comercio. Cuadros interactivos que hablan de mujeres, de la historia, relevantes para nuestra historia como mujeres. También el 8 de marzo tendremos una exhibición de masterclass de zumba, de jumping y defensa personal. Hablaremos también de la mujer y el deporte. El 10 de marzo se realizará un concierto de guitarra clásica de mujer y cupla a cargo de María José Tirado. Se hará en el Museo de Andrés Segovia. El 13 de marzo se realizará una obra de teatro, El Mundo de Rosa, en el Teatro Cervantes, el cual será dirigido para los centros educativos de nuestra localidad, para primero y segundo de primario. El 17 de marzo se realizará un partido de fútbol femenino en el que participarán las concejalas del ayuntamiento de Linares. El 23 de marzo se realizará un reconocimiento en favor a la igualdad en la trayectoria profesional de mujeres de Linares. Y para finalizar, el 30 de marzo se realizará la proyección de películas en materia de igualdad en el cine bowling de Linares. Como veis, se ha planificado una diversidad de actividades y actuaciones para diferentes edades y diferentes colectivos, con el objetivo de fomentar y trabajar la igualdad en nuestra localidad. Se han detallado diferentes actividades que realizará la concejalía de igualdad, pero, por supuesto, dependerá todo del tiempo, de la climatología que hagan esos días. Supongo que tendremos que trasladar de diferentes días algunas de las actividades que tenemos en la guía pública. Me gustaría agradecer, por supuesto, a la entidad del Consejo Local de la Mujer que una vez más hacen posible que esta campaña sea visible en nuestra localidad, por la explicación, por el trabajo y por la cantidad de actividades que vienen propuestas en nuestro trífico de actividades. Agradecer, por supuesto, a las técnicas del área de la igualdad por el trabajo brutal que han realizado para conseguir que esta campaña de lucha por nuestros derechos sea visible y sea real. Y, por supuesto, a animar a toda la ciudadanía a participar en todas las actividades y a tener una mirada más igualitaria y más justa en nuestra localidad. Realizará un reconocimiento a las fiscales, tanto de Linares como de Jaén, por la labor profesional, por el trato que han tenido con muchas mujeres de Linares y por su lucha por la igualdad durante muchos años. El pleno de este año será un pleno institucional donde se hará lectura del manifiesto, como todos los años, pero también se le dará cabido a los centros educativos para crear esa participación con los menores de los centros educativos y que puedan hacer lectura de los derechos de las mujeres dentro del pleno. Porque, como bien decía, la campaña en este año viene con un eslogan que hace mención a los derechos y la lucha de las mujeres por mantener esos derechos y seguir logrando esa igualdad entre mujeres y hombres. Gracias.